El sur es vivir en rejado, vivir preso en su propia vivienda, vivir armado. Aquí no entran las ambulancias, no entran los remises, los taxis. El sur, como siempre, es el barrio más desprotegido, es la zona de capital federal más desprotegida y por esa razón los vecinos están cortando en este lugar, justamente en Avenida Cruz y Portela. Porque no hay medidas que se tomen desde la comisaría de la zona, la comisaría número 36, porque están pidiendo hace mucho tiempo que se haga algo porque los asaltos son continuos. En estos últimos días hasta secuestraron a un hombre de 30 años, se trata de Martín Sindamo. Él estaba dirigiéndose a la vivienda de su hermana y en ese momento fue secuestrado. Estuvo alrededor de medio día con los delincuentes y luego de pagar un rescate de alrededor de 10.000 pesos fue liberado. Por esa razón, bueno, vemos a los vecinos que van a tomar esta medida de cortar en la calle, no solamente en el día de hoy, la van a tomar también mañana y hasta el día viernes. Estos cinco días van a cortar a partir de las 7 de la tarde la avenida Cruz y la calle Portela, porque necesitan medidas urgentes. No solamente de la comisaría de la zona, porque todos sabemos que tienen muy bajos presupuestos y sobre todo en estas zonas tan importantes, en donde hay tantas villas, deberían tener mayor presencia policial, mayor presupuesto, pero eso no ocurre. Se manejan con la misma cantidad de dinero y la misma cantidad de policías que en otras zonas de capital federal. Pero decíamos que no solamente están pidiendo medidas de la policía, sino también del gobierno porteño y del gobierno nacional, porque nadie se ha acercado. Ustedes pueden observar, aquí no hay un solo patrón. Señora, ¿qué es lo que están viviendo? Cuéntenos, por favor. Estamos viviendo que no podemos salir a la puerta de calle. Yo soy nacida acá, tengo 64 años y es una vergüenza que no pueda estar después de las 6 de la tarde en la calle. Porque no hay ni siquiera un patrullero en el día de hoy, a pesar de que están realizando este corte, ¿no? Es una vergüenza, estamos pasando las peripecias, rodeado de villas, rodeado de villas. Lamentablemente nosotros tenemos que pasar las peripecias por los niños esos que tienen que poner en ellos, porque ellos los ubican. Sin embargo, la cantidad de policías, el presupuesto de la comisaría es el mismo que en otras, a pesar de que hay tantas villas. Es decir, ayer nos dijo que si no nos gustaba que no mudáramos. Eso no es contestación. Él está gracias a nosotros, que nosotros le pagamos para que él esté en la comisaría. Aquí no entran las ambulancias, no entran los remises, es una zona liberada. Es una tierra de nadie, esto es como si fuera la favela. Ayer estuvo su comisario, que por favor se presente, Gutiérrez. Porque no hay nadie, no hay un solo policía, un solo patrullero que nos cuide a nosotros. Estamos en tierra de nadie. Acá hay muerte, secuestro todos los días. No puedes salir a la calle. Te matan. Acá están matando pibes todos los días y con la droga, con todo. ¿Habla de robos es cada vez más violento? Sí, con todo, con la droga. Los chicos se están matando con el Paco. Que por favor, que haya seguridad. ¿Qué más están esperando? Que sigan matando a nuestros hijos. Que no haya seguridad, que no podemos salir a las 3, 4 de la tarde. Porque te roban y te matan. Y Gutiérrez, presentate. Ayer estuviste y hoy nos mandaste un solo patrullero. Así que por favor, señor Gutiérrez, veníte. ¿Han hecho algún petitorio escrito en la comisaría? No existe la 36. Todos los días hay denuncias y nadie se presenta. Que si no, que se vayan. Si no saben trabajar, que se vayan. Seguridad para nosotros. Nosotros somos soldati. Somos un barrio que se levanta. Un barrio que quiere seguridad. No quiere más este caos que vivimos continuamente. Continuamente. Esto se tiene que terminar. ¿Han secuestrado también a un hombre en los últimos días? Secuestraron a un hombre y ayer el señor Gutiérrez dijo que nos cambiemos de barrio. Que estábamos instruyendo el tránsito. En la carro roban todos los días y no mandan ningún patrullero. Ni el examen de acá. Enrejados también, ¿no? Todas las casas están plenamente enrejadas. Están todas las puertas enrejadas en los edificios. Yo vivo en los monobló y tengo hasta las puertas enrejadas porque no se puede estar. Te roban todo. Hasta los impuestos te roban. Ni el correo entra acá adentro. Ni el examen. Ante la noche yo pedí el examen y todavía lo estoy esperando. Porque te cortan el teléfono. El 911 te corta cuando pedís el examen. Es una vergüenza. Se preocupe un poco más por el barrio. Hay muchas villas. Dejemos la villa. Sí, en todos lados hay villas. Porque haya seguridad. En todos lados. ¿Cómo continúa todo eso? Mirá, yo te voy a decir algo. Acá la inseguridad en todo el país pasa por la pasta base. Por el tráfico grande de drogas que hay. Los políticos prometen, pero no habla nadie de la droga. Nadie habla de combatir la droga. Los chicos se están matando. Acá en este barrio, dos por semana, miren, muy bien. Dos por semana. ¿Y si tenemos dos por semana? Dos por semana, dos chicos por semana mueren de la pasta base. Acá, solo acá en soldados. Las estadísticas, ¿quién las maneja? Porque es muy grave lo que está diciendo. Que dos adolescentes mueran por semana. En la manzana 7 se matan. Se matan. En la 36 está arreglada. Está el comisario arreglado con la manzana 7 que está todo el tráfico. ¿Arreglado cómo? ¿No ingresan a la villa? Mamá. ¿Para no ingresar? ¿Para no hacer nada? Ojo, cómo van a buscar la droga. Encima los patrulleros les sacan la droga, los chicos les pegan y les devuelven la droga a los transas. Y los custodian a los transas. Nosotras somos madres de chicos jóvenes. Yo tengo a mi hijo hace dos años en tratamiento. ¿Eh? Decí que mi hijo, gracias a Dios nos salió a robar. Pero hay chicos que no tienen y salen a robar. Las madres no nacen. Tienen granjas que no les sirven para la pasta base. Estos chicos, señor Macri, necesitan a puertas cerradas instituciones. ¿Hicieron un petitorio al gobierno? ¿Hicieron un petitorio escrito? Eso puso a esa policía urbana que le paga 4.000, 6.000 pesos por mes. ¿Eh? Y con eso nos limpiamos el trasero. Lo que tiene que hacer es instituciones de puertas cerradas para todos estos chicos que se están matando con la falopa. Con la pasta base. ¿Me entendés? Porque si no esto no se termina más. Va a ser cada vez peor. Y los impuestos como zona residencial. Estamos rodeados de villas, rodeados de delincuencias. Pero la delincuencia pasa por la pasta base. ¿Me entendés? Entonces, ¿la seguridad de dónde va a haber seguridad? La seguridad. Queremos que nuestros hijos salgan a la calle. Que no tengamos que acompañar a nuestros hijos al colegio porque les roban. Porque nos manosean. Estamos cansados. Estamos muy cansados. Por eso creo que toda esta gente que está acá, lo que tiene es la seguridad para el barrio. No queremos más que los patrulleros salgan, sigan de largo para la villa para ver lo que pasa. Que nos protejan a nosotros también. Que nosotros también ejecutimos. Ahora no vemos ni siquiera un patrullero en el lugar. Y están realizando un corte muy importante. Esto es Avenida Cruz. ¿Y por qué no viene la policía? Yo creo que la señora ya explicó por qué no venía la policía. Estamos llenos de aguantaderos de droga. Llenos de... También hay un aguantadero donde paran. No podemos ir a tomar el colectivo a la mañana. Los chicos van al colegio. Le roban las zapatillas, los celulares. No solamente... Todos somos gente de la mañana cuando salimos a trabajar. Cuando venimos a la noche. Queremos que la policía se haga cargo. Que nos diga, bueno, quédense tranquilos. Vamos a poner policía. No queremos una custodia de nuestras casas. Queremos que nos ayuden para combatir todo esto. Que no vengan más delincuentes. Cada vez estamos más. A las siete, los sábados, cuando nos vamos también. Estas son zonas... Esta, la otra calle. Todas son zonas muy, muy... No podemos hacer un mandado. Sacar la basura. ¿Qué es lo que viven realmente? ¿Qué es lo que están viviendo de manera urgente? No, no podemos vivir. Queremos seguridad. Queremos seguridad. No podemos dejar nuestras casas solas. Nuestros maridos van a trabajar y no sabemos si vienen. Tenemos que avisarnos los vecinos, uno con otro, a ver, mirar que cuando entramos, cuando salimos. No podemos vivir así. Tenemos chicos adolescentes, no podemos ni dejar salir por miedo. Cuando vienen, que no saben qué. Le roban zapatillas, le roban mochilas, nos roban los monederos. No se puede. Esto es tierra. Apoyamos a tus médicos, no te vienes. No entran los SACI. Los SACI te entran hasta venir a la plática y acá no vienen. Esta zona no los quiere nadie. Tenemos zona liberada esto. Aparte, es zona de policía. De nadie. No hay policía. Acá hay mucha droga. Desgraciadamente, en donde hay realmente muchas viviendas pobres, muchas viviendas humildes y muchas víctimas. Nada menos que dos jóvenes mueren por semana. Y son continuos. Los robos, los asaltos a mano armada, los asaltos a viviendas y hace muy pocos días también secuestraron a un joven. Música Gracias por ver el video.